Como tema principal o bloque central, entrevista con otro invitado especial, que es DJ Braulio. Braulio está con nosotros aquí y vamos inmediatamente a presentarlo porque su entrevista de hoy va a ser en el primer bloque, ya que él tiene compromiso de trabajo, porque todos ustedes saben a qué DJ Braulio se dedica. Buenas noches DJ Braulio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos hermano, ¿cómo te sientes? Estamos bien, excelente, dándote las gracias por la invitación y más que agradecido por venir a tu espacio. Mira, yo decidí invitarte porque tú eres un joven con mucho talento, con muchas condiciones, un joven que ha demostrado que con el trabajo, exclusivamente con el trabajo se puede. Y te ha colocado, yo creo que aquí en el municipio de Los Alcarrizo, no hay una persona que no conozca a DJ Braulio. Pero una pregunta Braulio, ¿cuándo tú te inicia o cuándo te nace la espinita de tú involucrarte en el mundo de la música, en el DJ, en los toques de los platos, como se le llama? Bueno, yéndonos para atrás, yo empecé en el 2006, 2005-2006, tuve la oportunidad, fue como de paracaídas, por decir, tuve la oportunidad, mi compadre DJ Sony, que también es de aquí del municipio. Escúchame Braulio, ¿tenemos la plataforma en Facebook vivo, Carlos? ¿La tenemos? Sigue Braulio. Mi compadre DJ Sony, como te decía, él trabajaba en Fantasy, en el Mauna Loa. Entonces yo visitaba muchos lugares y siempre estaba en la cabina con él. Entonces un día él, le llegó su vacación y no tenía quien se la descubriera las vacaciones. Estaba hablando 2006. Sí, 2006, sí. Ok. Y nada, y ahí yo le dije no, pero yo me tomaba, ¿no? Tú sabes, en el... Y él dijo, de verdad, sí. ¿En qué negocio fue eso? ¿Tú te acuerdas? Claro, eso fue en Fantasy. En Fantasy. Eso estaba por la bolita. Ok. Frente al Aguilus, al Teatro Aguilus. Pero tú empezaste en un centro nocturno rankeado. Sí, por eso te digo que fue una oportunidad y fue como quien dice de paracaídas que caí. Porque llegué y automáticamente caí bien a los gerentes. Principalmente a uno de ellos, habían dos gerentes. Y hasta esta hora, mira dónde estamos ya. ¿Trabajando en...? Sí, de ahí incursioné, después vine para los alcarrizos. Vine, no por mi propia cuenta, me trajo Máximo el piloto. Ok. Cuando pusieron la... Aquí, en el primer negocio que tú trabajaste, eso. Aquí en los alcarrizos fue en Mayday. Mayday. Mayday, sí. De eso hace... Estamos hablando del año 97 por ahí. No. 98 por ahí. No, eso era... No. 2008, 2007. Sí, sí, sí. Fue que me confundí. Empecé, claro, porque... Exacto. Cuando eso no existía todavía. En el 98 todavía estaba la discoteca Ruy. Claro. ¿Me entiendes? Sí, 2007, 2008 aproximadamente. Sí, eso fue como 2008 por ahí. Entonces, Máximo el piloto me dijo, yo, o sea, le dijo a Sony, a mi compadre, que era DJ de ella, le dijo, yo necesito que un DJ, pues, ah, pero mira, fulano, mi compadre, Braulio, ¿cómo Braulio? Pero Braulio lo que brega es con peluquería y nada, y me trajo para acá y prendimos esquina. Él mete mano. Sí, él mete mano, él prendimos esquina. DJ Braulio, ¿cuánto tú te dedicas, se puede decir que se puede vivir de ese tipo de trabajo? Claro, porque independientemente de que alguien sea DJ en una discoteca, lo que hay que hacer es el valor. Ok. Por ejemplo, yo trabajo, anteriormente sí trabajaba fijo en una sola discoteca, ahora no, ahora en par de años para acá ya yo trabajo en diferentes discotecas. Tú puedes trabajar en diferentes discotecas. Claro, hasta en el mismo día tú puedes tocarte en tres discotecas, o sea, por ejemplo, un domingo tú puedes tocar en tres discotecas, porque ya ahora mismo prácticamente el DJ que tiene su arrastre de público, que hay público que le gusta la música. Sí. Es dos horas que toca, dos horas, dos horas y media, eso es... Pero, ¿a qué hora tú arrancas en una discoteca, un ejemplo, un domingo, a qué hora tú arrancas y a qué hora terminas? A las tres de la tarde. Tú arrancas a las tres de la tarde. A las tres de la tarde, mientras haya chance, haya party, se toca, si no hay horario, si el horario está abierto, le damos un punto. Ahora que tú hablas eso de horario, Braulio, ¿cómo le fue a usted en la pandemia? Porque cerraron todos los centros nocturnos. No, claro, claro, mira, te voy a hablar por mí. Sí. Porque también los DJs, la mayoría de los DJs llámese desde el municipio y algunos desde otros. Yo, cuando empezó la pandemia, yo tuve la idea junto con otro DJ y yo empecé a transmitir, a hacer transmisión en vivo en mi casa. Ok. Las discotecas estaban cerradas. Claro. Cogí la habitación de mi hijo, mi hijo está afuera, está en Canadá. Y yo cogí su habitación e hice un pequeño estudio. Y yo empecé a transmitir por ahí y conseguí mis patrocinadores. Real, los patrocinadores me ayudaron mucho. Y tomé esta plataforma para agradecerlo. Y tú transmitías música. Sí, yo transmitía música y pasaba la publicidad. La publicidad. Claro. ¿Cuál es el fuerte? ¿Cuál es el fuerte? No, aparte de esa pregunta, tú dijiste, pero el gobierno no lo tomó en cuenta. Bueno, el gobierno... ¿En la pandemia? No, el gobierno real, real. A nosotros los DJs... A los DJs no lo tomó en cuenta. El gobierno no lo tomó en cuenta. Por la asociación de discotecas, nada de eso. Nada de eso. Incluso, algunos dueños de discotecas le dieron una mano amiga, pero que ellos también estaban pasando por una situación. Claro. Eso se le entiende a ellos. Pero hubieron muchos artistas también, que también le dieron, ¿sabes? Ayuda, no económicamente, dinero no, pero le dieron alimento. Raciones y especies. Raciones y comida, pero que siempre no se puede hacer porque la pandemia... ¿Cuántos años tenemos en pandemia? Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Entonces, imagínate, los artistas también tienen que tocar. Exacto. Para poder... Igual que ustedes, ellos también estaban... Claro, ellos también. Pero, en mi caso, en mi caso, yo no sé si tú conoces a Sandy de la Cruz, que es Sandy la Salsa. Sí. Él es uno de los dueños de la página Salsa Rumbito Unbao. Ok. Y tomamos la iniciativa de nosotros hacer, en esa plataforma, hacer Salsa Rumbito Unbao y transmitíamos, teníamos horario. Eran diferentes DJs, diferentes DJs de Italia, de... ¿A nivel internacional también? Claro. Nosotros, en esa plataforma, DJ de Italia, DJ de Puerto Rico, Turco Sicaico, teníamos uno de Colombia, de Estados Unidos, en diferentes estados. Puerto Rico también. Ahí hay un sinnúmero de DJs que también eran de aquí, de los del Carrizo, que viven fuera y ellos estaban en esa plataforma. Entonces, por ahí nosotros cobrábamos. Ok. O cobramos todavía. Cobramos en el sentido de que nos sequiaban estrellas, nos compraban estrellas en las transmisiones de nosotros. Perfecto. ¿Se puede decir que ya ustedes están trabajando normal o no? Todavía no. No, no estamos a un 100%, porque recuérdate que... Acuérdate, están cerrando la discoteca de manera ahora mismo, 11 de la noche, 12, 11, 11 de la noche. Todos, días de la semana y seis de semana. Sí, no importa el día, porque recuérdate que el expendio de bebida ya es a las 11 de la noche y ya no se vende. O sea, aquí, ya para el distrito, en alguna parte, a las 12 hay un negocio que duran hasta las 1 de la mañana. Pero tú sabes que la vida nocturna, los clientes salen tarde. Tarde, claro. Porque tú sabes, hay algunos que trabajan, llegan, hay un trago social, cosas que no es como... El dominicano se acostumbró, tipo europeo, a salir tarde de su casa a rumbear. No sé si fue tipo europeo, sino para gastar menos. Para ahorrar, pero... Pero, miren, estamos hablando y conversando con nuestro amigo DJ Braulio en este primer bloque de entrevista. Luego vamos a tenerle, porque terminemos con él, algunos temas interesantes, como es un video del alcalde escrita en Alcarnación, unos recorridos que está haciendo Miguel Valga Maldonado y sobre el inicio del año escolar. Seguimos con Braulio. Braulio, ¿cuáles son los mejores DJs que hay aquí? Esa es una pregunta. Hablándote de mejores, aquí hay muchos, porque hay muchos nuevos... Mencióname cinco. No, ¿de los DJs de aquí? Sí. Bueno, yo te voy a mencionar cinco. ¿Pero es que aquí no hay tanta discoteca para ver tanto DJ? No, tú estás equivocado. ¿Estoy equivocado? Claro. No, 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 estoy equivocado porque ese no es mi mundo. Mira, porque lo que pasa es que no es tu mundo, pero tú sabes, aquí hay muchas discotecas, pero ¿qué pasa? Que en la discoteca no trabaja un solo DJ. Es como tú me preguntas, te ahorita, que si se puede vivir de eso. Un ejemplo, yo te puedo decir, un domingo yo te puedo tocar tres fiestas, o sea, tres parties. ¿Trabajar en tres discotecas? Claro. Entonces ya tú sabes, pero ¿qué pasa? En esa discoteca también hay otro DJ que se mueve a otro lado. Entiendo.